Repudio total a Blinken en Panamá El secretario de Estado de Washington, Anthony Blinken, anunció que llegaría a Panamá para conversar sobre la situación migratoria. Sin embargo, no se esperó la contundente respuesta del pueblo panameño. Fuera imperialista. Dejen de promover guerras y de querer dictarnos nuestra política. Expresaron los movimientos sociales en Panamá, dejando claro su total rechazo a la visita de Blinken y a sus intereses nada amigables. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, estará de visita en Panamá, donde se reunirá con el presidente Laurentino Cortizo y con la canciller Erika Moines para conversar sobre la situación migratoria de centro a Norteamérica. El secretario de Joe Biden tiene previsto participar en una conferencia ministerial sobre migración, a la que acudirán representantes de otros países americanos. Sin embargo, el bloque panameño conocido como Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Franadeso por sus siglas, consideró como persona no ungrata al jefe de la diplomacia estadounidense. Viene uno de los promotores de guerra, el secretario de Estado de Biden. Así se lee en uno de los mensajes de Franadeso difundidos en Twitter en donde condenan abiertamente la visita de Blinken. Además, los críticos y analistas cuestionan el interés proclamado por Washington de, supuestamente, debatir la colaboración en materia de migración segura, ordenada y humana en todo el hemisferio, cosa que no ha sido característico de la Casa Blanca. En este sentido, los movimientos sociales arremeten contra la potencia del norte por cerrar a ciertas naciones como Cuba, opciones para una migración legal y segura, estimulando el uso de vías irregulares. El Franadeso aprovechó la ocasión para denunciar cualquier base militar de Washington en Panamá. Desde Panamá a una sola voz exclamamos, fuera bases militares, abajo el imperialismo opresor, se leyó en sus redes sociales. De hecho, el 10 de febrero de 2021, Panamá y Washington firmaron un acuerdo para la creación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales, un cuerpo compuesto por distintos estamentos de seguridad panameños que cuenta con la capacitación de militares estadounidenses. Varias voces alertan que el pacto avala el retorno de la presencia militar estadounidense en Panamá, cosa que ha sido condenada por sus dirigentes y viola la soberanía del país centroamericano. Por otro lado, los académicos panameños han alertado del intento disfrazado de la Casa Blanca de instalar bases militares en su país, fomentando su dominación bajo la excusa de la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Washington parece insistir en sus pretensiones de instalar bases militares en Panamá con el pretexto de la lucha contra el tráfico de sustancias ilícitas, advierten los profesores de la Universidad de Panamá en una carta abierta publicada por un diario panameño. Además, los catedráticos expresaron su gran preocupación por el acuerdo entre su país y Washington para la creación del Centro Regional de Operaciones Aeronavales, conocido también como el Croán, alertando que el pacto avala el retorno de la presencia militar estadounidense en Panamá. Asimismo, los catedráticos aseguran que con este antecedente pareciera que el Croán es un nuevo intento de militarización, contraviniendo el cumplimiento de los compromisos internacionales de Washington con Panamá. En el texto, denuncian que las autoridades panameñas no consultaron la creación del Croán con la Asamblea Nacional y destacan que el tema contradice la naturaleza de un Estado desmilitarizado. Los académicos reiteran que este no es el primer intento disfrazado para el restablecimiento de bases militares, ya que, con anterioridad, se intentó con el fracasado Centro Multilateral Antidroga que implicaba la presencia de fuerzas militares estadounidenses en el territorio panameño. Distintos sectores en Panamá han denunciado la decisión de firmar un memorando con Washington, en el cual se exprese la colaboración del ejército estadounidense y varias agencias del país para una supuesta lucha contra el tráfico de estupefacientes. Además de constituir una posible violación al tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá y a la propia constitución, este centro regional es cuestionado por convertir al país centroamericano en un potencial objetivo militar. Por otro lado, Panamá ha entamblado lazos con el gigante asiático China y, entre temas comerciales y de cooperación, sobresale el planteamiento de la neutralidad del Canal de Panamá, hecho por la canciller Erika Moines y su par chino Wang Yi. El acuerdo supone la neutralidad permanente del tránsito interoceánico a través del país. Sin embargo, algunas enmiendas incluidas unilateralmente desde el Senado estadounidense podrían limitar su trascendencia ante un conflicto global. Sin embargo, tan pronto apareció el gobierno de Biden, se presionó al gobierno panameño a que suspenda todo tipo de acuerdos con China e inclusive se negara un ofrecimiento del gobierno chino de construir un ferrocarril de Panamá hasta la frontera con Costa Rica. Según el sociólogo Olmedo Beluche, Washington sigue considerando a Panamá su patio trasero y eso tiene que ver con los acuerdos de seguridad, las imposiciones económicas y la continuidad de un colonialismo que se ha dado por casi 200 años. La política injerencista de Washington con el gobierno panameño ya impuso el acuerdo de entrega un conjunto de concesiones a empresas estadounidenses, pasando por encima a la Constitución Nacional y resoluciones como la 2625 de Naciones Unidas concerniente a las relaciones de amistad y cooperación entre los estados. El reclamo de una política exterior independiente se volvió a plantear en medio de la pandemia en que Panamá, ante las presiones extranjeras, rechazó ayuda médica de países que no eran del agrado de la potencia del norte. Además, el rápido avance que traían las relaciones recién establecidas entre Panamá y China para finales de 2018 tuvo un traspiés con el presidente Laurentino Cortizo, quien lamentablemente cedió a ciertos intereses de Biden. Sin embargo, el pueblo panameño no se queda callado y se ha movilizado contra Blinken y todo lo que representa su política imperialista que tanto daño ha hecho a los pueblos de América Latina. ¿Podría enrumbarse Panamá hacia una política libre de la Casa Blanca? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.